Imagínate cuánto pagará de Luz Manuel Barlet con todas esas casas que tiene, pero se nos olvidan. Y ahora viene David, el hermano menor, el hermano que, por cierto, Ricardo tiene que estar regañando a cada ratito, a decir que la culpa de todo es de Felipe Calderón Hinojosa, producto de la corrupción, producto de la antidemocracia, bueno, es un caso. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Yo estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar esta mañana, que ahí tenemos algunos temas interesantes, querido amigo. Lo más interesante es que ya se aproxima el viernes, dentro de unos cuantos días. Entonces, tenemos algo que mirar hacia adelante hoy, este lunes. Con algo de información, creo que va a ser una semana importante, decisiva en torno a la reforma eléctrica. Hay mucho que se está discutiendo sobre ello. Lo más interesante fue ya una reacción, algo todavía no tan fuerte, pero ya se empiezan a levantar los focos en los Estados Unidos y en Canadá. Bueno, la del Wall Street fue tremenda. La del Wall Street fue muy importante, lo que sale de la redacción del Wall Street Journal, en donde ya levantan la ceja diciendo, se van a... Están buscando la manera de apropiarse de las inversiones norteamericanas en México. Hablando de expropiación directamente, ¿no? Entonces, eso es preocupante y creo que tendrá que estar puesto sobre la mesa esta semana. Seguramente mañana tendremos una reacción por parte del presidente, que hasta hoy en la conferencia mañanera no ha dicho absolutamente nada sobre este editorial que hace el Wall Street Journal. Ahora, ¿qué pasó el fin de semana? Primero me llama la atención la declaración de David Monreal, el gobernador de Zacatecas, que dice que la culpa de la violencia en el Estado de Zacatecas es la maldita herencia de Calderón. Como si su gobernador, como si su hermano, siendo gobernador de Zacatecas, no hubiera desatado todo lo que está sucediendo, porque desde esa época de Ricardo Monreal en Zacatecas, cuando fue gobernador del Estado, que no se fregó el Estado porque no le halló las rueditas. 22 ranchos. Nada más, nada más, ¿te acuerdas? Para la gente se le olvida. Nos indignamos. Ahorita estamos muy indignados con las enormes cantidades de propiedades. Imagínate cuánto pagará de luz Manuel Barlet con todas esas casas que tiene, pero se nos olvidan. Entonces, todas las propiedades, todos los ranchos que Ricardo Monreal se robó en el Estado de Zacatecas y la violencia que desató Ricardo Monreal en el Estado de Zacatecas al permitir que grupos del crimen organizado entren a Zacatecas a operar. Y ahora viene David, el hermano menor, el hermano que, por cierto, Ricardo tiene que estar regañando a cada ratito, a decir que la culpa de todo es de Felipe Calderón y Nujosa. Es, pues, francamente lamentable. Otro tema que es importante, que sucedió también el fin de semana, fue la llegada de Evelyn Salgado, ¿no? Evelyn Salgado llega a la gubernatura de Guerrero, acompañada de la plana mayor de Morena. Todo mundo se fue a reunir ahí en la lucha en pro del... A celebrar la democracia. A celebrar la democracia. Con ese gigante. Exacto. Entonces, eso tiene que llamar la atención. Oye, ¿le llamó a su papá gigante de la democracia? Y mázme el favor. Pero no solo eso, sino veía yo un mensaje de Claudia Sheinbaum que decía que no hay nada más machista que decir que Evelyn Salgado llegó a la gubernatura por ser hija de su papá. Pues, digo, me vas a decir que fue... Llegó al gobierno, querida Claudia, para que su papá fuera el gobernador. Su papá fuera el gobernador. Entonces, la llegada de Evelyn Salgado con todo el equipo de Morena, entre ellos Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Ricardo Monreal, todos asistieron a Guerrero al pasar esta estafeta que deja, por cierto, el PRI con Héctor Astudillo, que también dobló las manos a Morena para entregársela a Evelyn Salgado, producto de la corrupción, producto de la antidemocracia, del... Bueno, es un caso que tendrá que recortar. Ese momento en la toma de protesta en donde ella le levanta la mano a su papá. A su papá. Como diciendo, miren, aquí está el mero mero. Pues, es que ella llegó a la gubernatura justamente por eso, por ser la hija del torito y todo lo que levantó la gubernatura de Félix Salgado Macedoño. ¿Qué? Félix Salgado anunciando los puestos en el gabinete. No, Félix Salgado es el gobernador. Tomando las políticas públicas como propias y haciendo ver planes de lo que va a hacer su hija. Pero es que el gobernador es Félix Salgado. ¿Qué experiencia tiene esta señorita? Ninguna. Creo que sabe algo de Excel. Pero, pues, curso básico de Excel y PowerPoint. Porque en realidad no tiene ningún tipo de... Educación de nada. Es una pesadilla. Es una pesadilla, ¿eh? Por la mesa de escándalos de corrupción que hay dentro de la Cuarta Transformación. O este World Justice Project que pone a México como uno de los países más corruptos del mundo. Tengo ganas de que Andrés Manuel López Obrador sea visto como un corrupto. Y, pues, francamente, así no son las cosas. Otra cosa interesante, pues, obviamente, este artículo que escribe el secretario, exsecretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma eléctrica. Sobre el hecho de cómo la Comisión Federal de Electricidad, el mismo presidente de la República, inventan datos que se sacan de donde se les pega la gana para intentar pegarle a grandes empresas en México que han apoyado las energías limpias. Y ahorita parece ser que la única energía limpia que conoce el presidente es el pan de muerto. Porque, pues, va a ser lo único que nos va a dar la energía con azúcares para poder tener el valor de seguir andando con este asunto de la reforma eléctrica. Fíjate que sí, hay una serie de contrasentidos que se están concentrando en esta ley de la industria eléctrica que será discutida y que por lo mismo hablamos con Jesús Zambrano el día de hoy, con el propio Gustavo de Hoyos, para ver hasta dónde la oposición está lista, está preparada para evitar esta que sería una catástrofe. Sería una catástrofe, pero es una catástrofe que se está viendo venir. No podemos hoy por hoy tomar los micrófonos y decir que la reforma eléctrica no va a pasar. Todavía no. Fíjate que sobre la pregunta que estamos nosotros proponiendo, hay gente que me ha dicho, es que es una exageración. ¿Cree usted que si se aprueba la ley de la industria eléctrica podrían romperse las relaciones entre México y Estados Unidos? Pues yo nada más les pongo ahí como antecedente que ya hemos visto una ruptura en la relación comercial de Estados Unidos con China, que era su principal maquilador y proveedor de muchos de los insumos que se hacen. ¿Cuántas cosas no son made in China? No, muchísimas. Y bueno, y si eso separó una relación así cuando tú estás viendo lo que está pasando en el sur de la frontera con un país que hostilmente está quedándose con la industria eléctrica a nivel nacional después de que fue convocado el sector del capital extranjero para poder invertir en energías alternativas en México, se me hace verdaderamente ya no es una mala política, es una provocación. Es una provocación directa y esto efectivamente podría llevar a la cancelación y ya se está hablando de esto en los Estados Unidos, que eso es lo que hay que empezar a ver. Estados Unidos, y no solo eso, detrás de Estados Unidos viene Canadá, en donde si se rompe este tratado de libre comercio que tenemos con México, Estados Unidos y Canadá, pues México entraría en un verdadero problema comercial. Por supuesto que sí. Y fíjense, con el antecedente de los gasoductos que Bartlett no quería pagarle a una empresa canadiense que los hizo llave en mano, acabó la renegociación siendo más cara que la negociación original. Con la cancelación de 45 mil millones de dólares de inversiones fundamentalmente norteamericanas, en energías eólicas y solares, las indemnizaciones van a ser más o menos por el doble. Estamos hablando de 1.6 billones de pesos, o sea, millones de millones, que vienen a ser algo así como la quinta parte de la ley del presupuesto de ingresos de la federación para el año que viene. Sí, es francamente. No entran los números, no tienen lógica cómo están planteando esta reforma en México y dónde está el beneficio para la población, porque si llegara a pasar la afectación directa al consumidor, sería importante. Y esta, evidentemente, no sería de un día para el otro, pero sí generaría un problema importante de suministro y de precios en nuestro país. Cuando la palabra expropiación surge, empieza a haber preocupación. Y en México la palabra expropiación... Dice el presidente, esto lo está inventando la prensa. No, no estamos inventando nada. O sea, ¿qué estamos inventando? Tú estás inventando, señor presidente, un problema para México y lo estás creando de la manera más gratuita. ¿En aras de qué? Pues de tomar el poder, porque finalmente lo que estás tomando... O sea, al ser tú el único generador de energías, lo que estás tratando es de quedarte con el poder en la mano para que todos coman de tu mano. Y esto es bueno para ti, malo para el país. Espero que lo bueno para el país prevalezca y sea lo malo para ti, señor presidente de la República. Dicho, no con todo respeto, sino con toda dirección orientada hacia ti, presidente. Estás haciéndolo mal, te vas a arrepentir. Gracias, querido Pedro. Nada que agregar. Muchas gracias. Muchas gracias.